hola qué tal amigos yo soy edinson rodríguez y en esta ocasión les voy a mostrar cómo trabajar con el arte del hilo lo primero que hice fue tomar una pieza de madera rectangular y coloqué un patrón en forma de corazón y luego entonces ya que tengo fijo el corazón en la madera pues alrededor del corazón voy a ubicar unos clavos dejando de distancia entre ellos alrededor de un centímetro a un centímetro y medio cabe destacar que ese no es el tipo de clavo que se debe utilizar para este diseño lo hice así para poder mostrarles pero lo ideal es que se consigan unos clavos que se llaman tachuelitas que son finos de un centímetro o un centímetro y medio entonces una vez ya marcado el contorno fijo los clavos para que no se muevan y ubico el hilo el hilo que estoy utilizando es hilo de lana puedes utilizar este tipo de hilo y también un hilo más fino entonces como puedes ver empiezo desde la punta en el inicio de la parte de abajo del corazón y voy enredando en cada clavo siempre volviendo al principio así consecutivamente hasta lograr la forma tú puedes enredarlo como más guste lo importante es que los clavos siempre estén firmes si te gusta el vídeo dale like déjame saber en tus comentarios qué te parece compártelo con tus amigos suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones también déjame saber en los comentarios si te gustaría ver otro tipo de vídeo de este mismo de esta misma temática para así poder mostrarles otros tipos de diseños como pueden ver ya ahí voy haciéndolo y para marcar el contorno entonces utilice un hilo de otro color en la orilla de el corazón espero que les agrade el vídeo y hasta la próxima